Hola, soy Manavi y voy en tercero de secundaria. Quizás sientas nervios o tengas dudas para el ingreso a bachillerato. Descuida, a todos nos pasa. Por eso, hoy te contaré los pasos para subir de nivel en el universo edúcate. 1. Solicita una ficha. Hazlo en el plantel de tu preferencia. Recuerda que es indispensable presentar tu folio surems. 2. Prepárate para el examen único. Hay varios recursos, como el temario... 3. Presente el examen. 4. Asiste puntualmente el 26 de mayo en el horario que te indique el plantel donde obtuviste tu ficha. 4. Revisa el 14 de julio la lista de aceptados en los medios que indique el plantel. 5. Si fuiste aceptado, consulta y entrega los requisitos de inscripción al plantel. ¿Qué pasa si no quedas en el plantel donde presentaste tu examen? En Guanajuato nadie se queda sin estudiar. Consulta el surems para revisar tu pre-asignación a otra opción educativa de media superior. Ingresar al bachillerato puede generar mucha incertidumbre, pero recuerda que hay muchas alternativas para seguir tus sueños y continuar estudiando. Elige sabiamente tu camino. Secretaría de Educación de Guanajuato. Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado.